El ex gobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz ahora juega en las filas pristas. Sus negociaciones políticas le permitieron adquirir para su hija Leslie Angelina Hendricks Rubio la candidatura para diputación federal del primer distrito, ya que ella poco, por no decir nada, ha hecho como política su paso gris en la decimoquinta legislatura en la que formó parte de las figuras decorativas. Su campaña sin propuestas reales ha sido criticada por varios sectores del mismo PRI, por ello le auguran un fracaso en las urnas el próximo primero de julio, ya que carece de méritos propios pese a su mediocre desempeño y su distanciamiento con el pueblo de Quintana Roo. La diputada con licencia Leslie Hendricks cobró un sueldo mensual de 89 mil pesos, que se divide en 65 mil 859 pesos como parte de su remuneración bruta mensual más 23 mil 185 pesos por concepto de dietas.